Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las 8 con 40 minutos, vamos a cambiar completamente de tema porque ya tenemos en la línea telefónica, lo cual nos da mucho gusto poder saludarla y escucharla a la subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta semana hubo una información muy importante por parte del canciller Marcelo Ebrard que tiene que ver con las vacunas. Secretaria, deseo que se encuentre bien, que se encuentre con salud y que nos platique la importancia del anuncio de esta semana. Las vacunas y México pues ya está en esta lista de países que está esperando con dinero apoyando esta situación para una vez que salga la vacuna contra COVID-19 pues poder ponerla, poner a la población en esta protección. ¿De qué se trata todo este anuncio y cuál es la importancia del mismo? Subsecretaria, la saludo. Muy buenos días. Pues con muchísimo gusto de saludarte a ti y a tu auditorio y realmente pues también me siento privilegiada de poder dar las noticias buenas en esta fase tan complicada que estamos viviendo. ¿Qué se dio a conocer en la semana y qué tiene de diferente a los otros anuncios que se han dado a conocer, subsecretaria? Mira, lo que habíamos hecho hasta ahora, hasta el viernes pasado, fue una estrategia desde el ámbito multilateral para el acceso a las vacunas que ofrece un mecanismo que se llama COVAX Facility, que es multilateral y en donde participamos un centenar de países con una bolsa de fondos para financiar un portafolio de nueve vacunas candidatas de la CEPI y otras nueve vacunas candidatas de otras fundaciones que están dentro de este mecanismo para poder tener una vacunación para el 20% de la población de los países que participamos. Entonces, hasta ese momento, pues México había participado en el G-20 con un llamamiento que hizo el presidente de la República a todos los miembros para poder permitir un acceso universal, justo y equitativo de las vacunas candidatas a todos los países del mundo. También una resolución en la Asamblea de las Naciones Unidas para que tuviéramos también un acceso equitativo a tratamientos, métodos de diagnóstico y vacunas que se votó por la mayoría, una gran parte, más de 170 países de la Asamblea General de la ONU. Y después México participa también en la coalición para la preparación y la innovación contra las epidemias, que es la CEPI, y también somos parte de un mecanismo que se llama ACTA, que es una aceleradora de las herramientas para conseguir las vacunas y los tratamientos contra la COVID-19 en el mundo. Entonces, hasta ese momento, todos estos anuncios han sido de la participación de México desde su posición multilateral en organismos multilaterales. Lo que se hizo el martes fue otra cosa distinta. El canciller Marcelo Ebrard tuvo una estrategia diplomática para pedirle a diversos gobiernos del mundo en donde se estaban apoyando los desarrollos de ensayos clínicos para vacunas contra el SARS-CoV-2 y que tenían éxito. Y a través de ese canal diplomático hemos tenido acceso a poder hacer acuerdos de precompra o apartado de dosis de vacunas candidatas para México, para la población mexicana. Y se anunciaron los primeros tres acuerdos en este sentido con empresas farmacéuticas que tienen vacunas candidatas que ya están en la fase tres de ensayos clínicos y que muy próximamente, entre diciembre y marzo del año dos mil veinte veintiuno, podrían ya estar dotándose a México. Estaba platicando con la subsecretaria de la República para entender lo que se dio a conocer esta misma semana, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Subsecretaria, hay muchos experimentos y muchos protocolos de vacunas. Hay muchos que se han desarrollado en el mundo. ¿México se encuentra en esta canasta de países donde las vacunas, cuando se prueben, cuando funcionen, estará en las primeras listas y será o tendrá la capacidad de tener estas primeras dosis para vacunar a su población? Pues mira, en realidad, justamente el anuncio del martes es en ese sentido. Como tú bien dices, en el mundo, pues existen un conjunto de iniciativas y de ensayos clínicos en muy diversas fases para estas vacunas. Te puedo decir que, pues no sé, hay en fase uno, en fase dos, en fase tres, más de doscientos ensayos en el mundo, pero en fase tres, durante esta fase tres, hay diecisiete diferentes vacunas en todo el mundo que ya están a punto de concluir sus ensayos para demostrar la seguridad y la eficacia de su vacuna. Con base en esto, los acuerdos que se firman por los diferentes países son acuerdos de apartados de dosis que involucran tiempos de entrega y un precio específico y se trata de anticiparse a que, si tienen éxito, México pueda tener acceso temprano a estas vacunas y empezar nuestro proceso de vacunación lo antes posible, que es la misión que recibió el canciller Ebrard del presidente, el conseguir las vacunas lo más pronto posible para México. Entonces, con esta estrategia, México ya está en la primera fila para obtener una vacuna candidata contra la COVID-19 y esto nos pone en la misma posición que está Estados Unidos o la Unión Europea, que también han hecho apartados de stocks de vacunas para tener, pues, en cuanto tenga éxito en un ensayo clínico de fase tres, ya se tengan apartadas las dosis necesarias. México es un país muy grande, necesitamos decenas de millones de vacunas y no podemos esperarnos a hacerlos apartados mucho más adelante. Somos casi 130 millones de habitantes, hay vacunas que tienen una o dos dosis y hay que entender que también el tema de las vacunas requiere transportación, refrigeración, es todo un tema que está alrededor, tan solo de la creación o generación de una vacuna, subsecretaria. Efectivamente, ahorita el desafío mayor que tenemos en el mundo es que se consiga una o varias vacunas que sean seguras y que sean eficaces, que demuestren generar inmunogenicidad o inmunidad ante este virus en las personas. Después entraremos ya en un desafío de abasto en donde la producción y la manufactura de estas vacunas será el siguiente reto porque, pues, no una sola empresa farmacéutica no va a poder manufacturar todas las vacunas que necesita el mundo y va a haber, pues, ciertamente unas personas que accedan y otras no, ¿no? México está en una cola, varias colas, ¿no?, formado en una posición muy adelantada para poder acceder. Y finalmente, bueno, estará la fase de su manejo de su cadena de frío, de la distribución en los países, de los programas de vacunación, la aplicación, la capacitación del sector salud, que en México es muy, pues, tenemos un sector salud en esto muy experimentado en desarrollar campañas de vacunación extensas. Estoy platicando con Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Subsecretaria, usted también estuvo muy activa en el tema de este puente aéreo que se hizo de la mano de Aeroméxico a países asiáticos. ¿Qué balance hace y qué viene para esa situación? En un momento de mucha emergencia se estuvo trabajando con la iniciativa privada y con otras empresas. ¿Qué balance hace, subsecretaria? Pues, mira, fue una época compleja porque en el mismo momento estábamos todos buscando los mismos equipos de protección personal y mascarillas, guantes, caretas, trajes y de todos estos tipos, ventiladores, equipos. Y a la vuelta del tiempo, la verdad es que el canciller Ebrard fue estratégico también en poderse aproximar a China, en este caso, donde el puente aéreo hizo 25 viajes que trajeron entre 10 y 12 toneladas de insumos cada una por un espacio de tres meses que lograron dotar al sector salud y a la primera línea de médicos y enfermeras que combaten la pandemia en México de sus equipos y de sus instrumentos básicos de trabajo. Creo que la política exterior ha jugado un papel muy importante en el combate a esta pandemia en México y cerramos esta participación diplomática con la consecución de estos tratos para que México pueda acceder a una vacuna candidata que sea segura y eficaz y para que el país pues tenga acceso muy temprano porque cada mes que pasa con la pandemia extendida pues cuesta muchos puntos del PIB y muchas vidas y también un estrés social y un estrés en los individuos que será muy difícil de sostener muchos más meses. Y hoy es más preocupante por lo que hemos estado viendo en Europa, ciudades tan importantes como París, Madrid y otras tantas que tienen rebrotes esencial. La industria también, el sector privado también pide salir adelante en esta situación. Pues es un reto muy importante y ha sido reconocido usted a través del canciller porque el trabajo que ha hecho usted desde la subsecretaría ha sido fundamental para caminar en este sentido, ¿no, subsecretaría? Pues mira, somos un equipo de trabajo, somos un grupo y la verdad muy, muy eficiente. Tengo gente muy joven y muy entregada a esta causa por muchos meses y yo creo que sí se merecen todos ellos un reconocimiento porque han trabajado muy fuerte y también en situación complicada, ¿no? Porque pues sí, estamos en la oficina, trabajamos con países a otros horarios que no son los de México y siempre también la responsabilidad es un peso fuerte. Necesitamos coordinarnos mucho con otras entidades del sector salud como puede ser pues la Secretaría de Salud, VIRMEX, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Entonces, fue una labor para nosotros de un aprendizaje enorme. Pues vamos a ver y esperemos que pronto tengamos una vacuna y esperemos también que pronto portamos el día adelante. Mientras tanto, que cuidarnos, sana distancia, cubrebocas, careta, si es posible, y confinamiento también, si nos lo permite, nuestra actividad. Subsecretaria, en verdad, gracias, felicidades, y aquí este espacio está para mantenernos y esperemos también para que usted nos mantenga informados de lo que está ocurriendo en este sentido. Muy buenos días, cuídese mucho. Pues al contrario, te agradezco muchísimo, Jaime, esta posibilidad y te seguimos informando cualquier avance que tengamos en estos tratos porque esta fue la primera ronda. Eventualmente México seguirá teniendo estos acuerdos y con mucho gusto de podértelos compartir. Excelente fin de semana, subsecretaria. Gracias, cuídese mucho. Gracias, adiós. Hasta pronto, subsecretaria. Gracias, que esté muy bien. Las 8.53 minutos. René Navarro, tienes un mensaje importante. ¿Cómo te va?